... Aquí tengo el oficio que entregué junto con todos los... con toda la queja que detalla los hechos, elementos probatorios y todo lo conducente para que esta instancia que precisamente nos protege de la discriminación pues haga algo al respecto. Estoy saliendo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fui atendido por la Quinta Vicenaduría General, por el licenciado Víctor Hugo Rodríguez Fernández. Agradezco a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, las atenciones referidas al presente. Pues yo quiero decir en primera instancia que una vez más he recibido no el trato adecuado. Yo me imagino que si viene un ciudadano común a interponer una queja pues obviamente ha de pasar muchas molestias, ha de pasar muchos conflictos, muchas trabas, sobre todo cuando se trata de una autoridad como es en este caso mi queja contra la gobernadora Mara Lezama, a quien denuncio por hechos constitutivos de violación a los derechos de la libertad de expresión. Esta es la queja. Aquí está el sello de recibido. Quiero mostrarlo. De la Quinta Vicenaduría General y dirigida a una carta que él mismo elabora a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta carta, que brevemente voy a leer lo más importante, pues obviamente yo solicito la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para, pues por la transgresión a mi libertad de prensa y mi libertad de expresión. Esto es, finalmente quedó contra el Gobierno Constitucional del Estado. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Acá en Corto, porque en política no hay secretos. Saludo con afecto a quienes nos sintonizan por Radio Río una frecuencia de 94.3 de FM en los municipios de Jonote y Macuspana, Tabasco. Así también a quienes nos ven por nuestras redes sociales. Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Tenemos el día de hoy un programa en el que vamos a abrir los espacios para defender la libertad de expresión y para que vamos a entrevistar o va a estar con nosotros el compañero periodista de Cancún, Jonathan Estrada, que prácticamente es un hombre que por realizar su trabajo en el Estado de Quintana Roo ha incomodado el que se siente inmaculada la gobernadora Mara Lezama y vi a su esposo pues ha desatado una persecución brutal en contra del compañero y pues nosotros los periodistas tenemos que darle voz al que está siendo perseguido en un momento dado para que la sociedad vea y contemple lo que los nuevos gobernantes de Morena están haciendo en muchos estados del país uno de los estados más recalcitrantes fue Veracruz que tuvo una serie de escándalos y ahora Mara Lezama le está peleando el lugar a Cuitláhuac García buenos días Jonathan bienvenido ¿cómo estás hermano? buenos días muchas gracias un saludo gracias nuevamente un gusto Jonathan tenerte aquí dinos más o menos cómo están las cosas bueno primero que nada agradecer mucho el espacio creo que como lo dije en saliendo de la fiscalía yo más que pedir que se solidaricen conmigo porque a veces eso genera también que compren prácticamente mi lucha yo lo que pido es que obviamente me den la oportunidad de hablar o que se pueda compartir que hay una denuncia es decir hacer que el precedente crezca y se difunda para que la gente de México lo sepa si estoy siendo perseguido así me siento porque no es una cuestión de una simple suposición hay hechos y antecedentes que precisamente yo le refiero a estas tres instancias básicamente a la Fiscalía General de la República a CONAPRET y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pongo en un escrito todos los antecedentes de cómo es que Mara Lezama desde mucho antes de que fuera presidenta municipal desde que ella fue incluso este conductora de un noticiero de una radiodifusora en Quintana Roo cómo me discriminó cómo hizo que me me corrieran prácticamente del noticiero estoy hablando del año 2002 marzo del 2002 y y cómo ella siempre ha ha hecho algo como para que yo me haga un lado y sin embargo yo siempre la he respetado y la sigo respetando hasta la fecha lo único que no puedo yo renunciar es hacer mi trabajo periodístico y la última vez o mejor dicho la primera vez que hablé con ella como funcionario público yo se lo dije pues era presidenta municipal recientemente acaba de tomar protesta y le dije usted haga su trabajo y yo hago el mío así de simple y yo lo he hecho hasta la fecha ¿qué le incomoda? le incomoda que hagamos reportajes en las comunidades rurales y en las zonas conurbadas donde mostramos que sus programas sociales son una falacia es un engaño que solamente benefician a las estructuras de Morena y del Partido Verde le molesta que hagamos sondeos en donde la gente dice que no la conoce que nunca la ha tratado en comunidades rurales cualquier comunidad a la que tú vayas del estado de Quintana Roo no conocen a la gobernadora Mara Lezama solamente por fotos o por internet entonces todo esto que hemos venido haciendo y además fundamos Chetumal TV en enero del 2023 le incomodó cuando estalla la bomba cuando el 29 de septiembre que fue su cumpleaños ella en un programa de radiodifusión de cobertura estatal en Quintana Roo se dirige directamente al auditorio para manifestar un enojo de forma demasiado soez por sin decir mi nombre ni decir el nombre de mi medio de comunicación pero haciendo descripciones muy específicas como por ejemplo mencionar aquellos que un hombre que hace contra informes o seres humanos que hacen contra informes fuimos los únicos que hicimos un contra informe a su informe de gobierno y al informe de gobierno de los municipios que vienen a Chetumal a contaminar a los chetumaleños como si yo fuera un apestado como si yo estuviera fuera un enfermo mental esas palabras de discriminación esas palabras clasistas y elitistas están bien marcadas y están documentadas en un bueno te mandé el video les mandé el video de esa entrevista que les hace que le hace el periodista Anuar Moguel de Chetumal y que de manera muy lastimosa ella se dirige a mí a mi empresa en general pero a mí en lo particular de manera muy despectiva diciendo que tiene más pantalones y diciendo una serie de cosas que un gobernante no debe decir porque un gobernante debe ser tolerante y después de esa entrevista se va a un evento público y también se desata abiertamente en contra en contra de nosotros y tira la línea a los candidatos para que no nos den convenio porque ella se dice víctima de ser extorsionada ella se dice víctima de nosotros de que nosotros la estamos extorsionando de que nosotros nos metemos con su familia que es lo que derivó precisamente la denuncia la demanda que puso en mi contra su esposo Omar Terrazas García ese es en síntesis todo el contexto yo quiero dejar en claro algo que ya lo he dejado en claro en algunas entrevistas anteriormente Jonathan Estrada y Grupo Contrapunto jamás le hemos pedido un convenio a Mara Lezama ni cuando fue candidata a presidenta municipal ni cuando fue presidenta municipal ni cuando se religió para la presidencia municipal ni cuando fue candidata a gobernadora ni aún ahora siendo gobernadora le hemos pedido un solo convenio ella me lo ha ofrecido me lo ha ofrecido en un restaurante me lo ha ofrecido en mi casa donde fue a comer donde estuvo dos, tres veces y al final de cuentas yo sabía que no lo iba a cumplir porque no lo cumplió la primera vez cuando no se cumplen los compromisos que no soy el único hay miles de personas a las que no les ha cumplido ¿qué hago? pues yo simplemente hago mi trabajo yo no la busco teníamos un vínculo ahí con su asesora de prensa Laura Aguilar Loredo este este vínculo se rompe en el momento en el que trastoco a su verdadero jefe de Laura que no es la gobernadora Mara Lezama aunque de ahí cobre su verdadero jefe es el super asesor de la gobernadora que a lo mejor ustedes lo han escuchado él estuvo en el gabinete o fue jefe de gabinete de Marcelo Ebrard de Cabeza de Vaca asesor de Claudia Sheinbaum también no sé si a la fecha tengo entendido que una de sus consultoras le trabaja él le hizo junto con otros obviamente le produjo el video del COVID a Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno y es un personaje que tiene relaciones en todo el país es un personaje evidentemente fuerte poderoso y que seguramente él es el que ha fraguado todo esto para poner en contra a la gobernadora con Jonathan Estrada con engaños con lo que sea y lo digo porque finalmente todo viene a colación cuando en una llamada telefónica en junio del año pasado Laura Aguilar me dice que baje una publicación en donde yo menciono que Cuitelaba Vardana Esquivel es el que decide todo en Quintana Roo es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum es el que le manda al gabinete todo lo que tiene que hacer es el que llega a las presidencias municipales dos toquidos y abre la puerta y pasa como si estuviera en su casa el que le pide a ver dame la lista de tus proveedores de X o Y a los alcaldes y se lo tienen que dar es el que le dice a la gobernadora que tiene que hacer y que no tiene que hacer y el que la usa de ariete también en su momento la usó para atacar a la presidenta municipal de Playa del Carmen y a la de Cozumel en fin es el José Córdoba Montoya de Salinas exactamente y yo no tengo ningún problema con que contrate a quien sea y que haga lo que quiera pero a él no le debe ni a él ni a la gobernadora le tiene por qué molestar que yo tenga información y yo se la haga saber a la ciudadanía que tenemos derecho los ciudadanos de conocer estos detalles sí pero es que a la gobernadora por decir algo le molesta le incomoda demasiado que el medio de comunicación del que tú eres el titular pues realice algunos trabajos periodísticos donde la que opina es la sociedad y la sociedad opina en contra de ella o reconoce la realidad en la que está viviendo la sociedad y es que además es una gobernante narcisista está marcado y está documentado no lo digo yo nada más lo han dicho mucha gente y lo dice mucha gente ella dentro de su régimen de gobierno ella es la única que puede y debe aparecer pero le han salido mal las cosas porque por ejemplo ahora en la selección de candidatos de Morena ella de pronto aparecía una aparición de ella con un alcalde como el de Tulum por ejemplo Diego Castañón que si lo hicieron candidato y ya es candidato a la reelección pero ella cuando estaba en la vispero fuerte va a ser reúne con él lo hace público y siente que con su sola presencia ya lo bendijo ya lo blindó y que nadie se va a meter con él pero la realidad es que nadie nadie la respeta o sea si le tienen miedo mucho miedo pero no tiene ese respeto que caracterizaba a los políticos antes de que tu simple imagen o presencia hacía que los demás dijeran no espérame si lo dijo él o ella ahí vamos y es esa frustración que siente ella obviamente ahora sí que se la desquita con quienes pues somos libres porque yo me considero un ente libre totalmente libre y yo le dije en su momento a la jefa de prensa bueno a la asesora de prensa porque una jefa de prensa no hay de plano comunicación y no porque yo no haya queridos porque yo sí la busqué en su momento y la busqué para tener relación como medio de comunicación porque hay que tenerlo y Brigitte Ortega nunca quiso reunirse con un servidor yo se lo dije a la asesora de prensa cuando me ofrecen un convenio de 100 mil pesos y le digo no yo le digo prefiero mejor porque ellos no pueden ponerle precio a mi trabajo ni a mi empresa en mi empresa no trabajo yo solo trabajan varias personas son siete familias ya éramos 15 a raíz de la amenaza el 27 de septiembre me renuncio a la mitad me quedé con siete familias nada más trabajando conmigo y yo se lo dije yo prefiero ser amigo de la gobernadora que tener un convenio al que ustedes le van a poner el precio que quieran si el respeto de ambas partes es fundamental la dignidad tú sabes que no tiene precio claro y que pasó que yo a final de cuentas nunca recibí una atención para poder tener un acercamiento con la gobernadora porque pues yo creo que no les convenía a sus operadores porque a lo mejor pensaron que mi amistad con la gobernadora pues iba a ser que no sé que no pudieran ellos manipular absolutamente nada por lo menos en mi medio y ese es el punto ahí de ahí recae que en precisamente en el contrainforme de los presidentes municipales si no me equivoco un 25 de septiembre creo que si fue el 25 de septiembre no recuerdo muy bien pero fue en septiembre en el contrainforme de los presidentes municipales yo hago un comentario de que estoy investigando la red de corrupción que maneja los dineros en el estado o sea en el gobierno del estado y en los 11 ayuntamientos y que tengo testimonios de gente de personas este obviamente que están en el anonimato por temor de que el líder de la red de corrupción es el esposo de la gobernadora lo menciono y pues como en todos los programas hacemos reels y los difundimos y esto obviamente cuando la gobernadora lo escucha pues obviamente es cuando trina es cuando dice se metió con mi esposo porque para ella es no se metió con mi familia y saben que una mujer le pegan más cuando se meten con su familia y con su marido y que mi esposo es maravilloso y que no sé qué tanto yo no dudo que sea maravilloso su esposo con ella pero yo no dudo tampoco que que sea un caballero y una excelente persona con muchas personas también lo hemos visto en políticos lo hemos visto en narcotraficantes lo hemos visto en delincuentes de cuello blanco que son finísimas personas eso no tiene nada que ver con que seas o no seas un delincuente o eso no tiene nada que ver con que seas o no seas una persona íntegra la finesa con que tratas a alguien incluso no es con la misma que tratas a todos simplemente hay algunos que son más políticos que otros así de simple y yo déjenme leer tantito comentarios porque aquí la misión es darle voz al auditorio por ahí te hacen una pregunta espero tengas conocimiento de eso y saquín es muy interesante gracias Heriberto Pérez Palma saludos a Debravo he seguido este caso y es una pena que se tengan como enemigos a los periodistas por hacer su trabajo dicen que no vivimos en una dictadura pero si no respetan la libre expresión entonces ¿qué es? Bolchevique Ivanova buen día soy el abogado Manuel Carabeo quiero preguntar al invitado si sabe de las denuncias en contra de su senadora ¿de cuál? una senadora de allá de Cancún de Quintana Roo creo que está Maribel Villegas es que ahí está Maribel Villegas del Morena está Mayuli Martínez del Pan a ver esto te va a dar luz porque dice el mismo Bolchevique Ivanova que dio instrucciones Mara Lezama de que la senadora de Quintana Roo fuera acusada de actos anticipados de pre y campaña se dirige se dirige a Maribel Villegas está hablando de ella sí bueno Maribel Villegas es una política por demás conocida la hemos nosotros hemos dado seguimiento a toda su trayectoria desde que fue diputada local su primer cargo si no me equivoco fue de regidora y efectivamente está envuelta también en una serie de señalamientos que tengo entendido que están denunciados penalmente pero es es un ente político que tiene mucho poder y que estuvo también o está muy cercana a Andrés Manuel López Obrador lo que pasa es que nosotros y ustedes no van a dejar mentir a pesar de que Andrés Manuel López Obrador es el líder del partido y de la política y de su régimen pues a pesar de eso pues hay ramas que co-gobiernan con con el mismo mayor poder que Andrés Manuel porque Andrés Manuel se tiene que centrar en cosas que son más importantes para él que para todo el aspecto y entonces Maribel aunque sí fue o es cercana a Andrés Manuel porque ahí está se le tilda que es del equipo de Ricardo Monreal a pesar de eso ninguna de las denuncias que se le han interpuesto han progresado como las mismas que no han progresado contra la gobernadora Mara Lezama como las mismas que no progresan contra muchos morenistas como pasaba en tiempos de los priistas o sea es el mismo ejercicio es el mismo ejercicio es el mismo ejercicio pero bueno yo yo si quisiera aprovechar el espacio que me están brindando tengo aquí las tres denuncias esa es la de la Fiscalía General de la República como ustedes vieron en el video y como ven en la fotografía que está detrás esta denuncia no la no me la hicieron como yo lo solicité el abogado Daniel Braulio Díaz fiscal en jefe del equipo de investigación y litigación de la FEADLE que es la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos de la Libertad de Expresión primero me dijo que no existía el delito de la libertad de expresión que eso no existe en México que es parte del nombre pero pues nada más por el nombre y en todo momento intentó disuadirme para que no pusiera la denuncia de forma elegante elegante insultando mi inteligencia obviamente pero yo tuve que guardar la calma ¿A esa entrevista entras solo o contra asesor legal? Yo no llevé asesor legal no llevas no llevé asesor legal en este momento estoy cuidando mis dineros si tengo un abogado en Quintana Roo que pero llevármelo a la Ciudad de México me genera un gasto muy grande entonces él me obviamente él me asesora él me ayuda y todo pero no no me lo pude llevar y yo voy solo y yo le hago entrever al fiscal que yo quería poner mi denuncia verbal e integrar una declaración que traía por escrito y me dijo no agarró y me selló el documento que yo llevaba aquí está el sello me selló el documento y me dijo ya con eso ya está tu denuncia y le digo ¿cuál es el número de expediente? o sea ¿tú quieres un número de expediente? claro es que eso va a tardar mucho me dice que tienes que ir a la Comisión de Derechos Humanos si quieres ve y nos vemos mañana le digo no de una vez es que esta computadora no tiene sistema y le digo ¿dónde se hacen las denuncias? allá arriba en el tercer piso pero como nos vamos a cambiar de edificio ahorita está todo hecho un desmadre así y no pero y así el pero y pero y pero y pero finalmente de acuerdo a lo que me me entrega en el documento obviamente me reciben mi escrito y todo la relación de delitos que marca aquí dice ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja e indebidos eso no es contra la libertad de expresión que es la denuncia que yo quería interponer ya me hablaron de asuntos internos de la fiscalía porque vieron el el video que que grabé al salir de la fiscalía y tengo cita para para interponer una queja formal contra el licenciado Daniel Braulio Díaz y para que en su en su caso se corrija esta irregularidad los renglones torcidos que generó él así es cuatro horas estuve ahí dos horas la dedicó para intentar que yo no interponga la denuncia porque se trataba de la gobernadora de Quintana Roo y dos horas para interponerla y me pasó algo similar en conaprenda esto te hace pensar que la gobernadora habló primero pues claro hiciste público que ibas a la ciudad de México hice público que iba a la ciudad de México hice público obviamente todo y lo hago público porque alguien me dice ¿por qué lo haces público? ¿por qué no? solamente lo llevas por el ámbito legal lo hago público porque también creo que tiene que quedar un precedente en el ámbito o en el espectro de los medios de comunicación vía mi medio de comunicación y los medios de comunicación que me den entrada tiene que quedar el precedente y finalmente la verdad se la va a otorgar el tiempo a quien la tenga ¿por qué? porque hay periodistas yo tengo un debate por ejemplo el próximo viernes con un connotado colega periodista en Cancún quien pues él me refuta que yo cometí un error periodístico al haber hecho la mención que hice sobre Omar Terrazas García y yo le dije bueno vamos a debatirlo porque estábamos debatiendo estaba él debatiendo en un grupo donde yo no estaba y si está mi esposa entonces ella le dijo oye pues sabes qué pues no se vale que opinen sin que esté él me meten al grupo y lo reto a un debate va a ser un debate obviamente muy cordial muy cívico muy respetuoso porque yo soy así y yo sé que él también es así pero lejos de lo que un juez pueda juzgar esa persona de la que habla es el esposo no es un periodista no es un periodista pero hablaban de la demanda no de que usted habló de una persona el periodista era el esposo no el periodista hablaba del esposo de que es una persona correcta de que yo cometí un error periodístico metiéndote con él y que mi estrategia era equivocada bueno finalmente eso lo vamos a debatir el viernes lo dejo ¿qué tiempo tienes de periodista? 25 años 25 años y mi medio de comunicación mi medio de comunicación cumple 22 años el 8 de abril ¿en medios tradicionales trabajaste? he trabajado en todos los medios he trabajado en radio televisión periódico revista en contrapunto empezó como revista y después fuimos fuimos diario posteriormente entramos ya a la nueva era de la comunicación que fue obviamente todo lo digital en Conapret pasó lo mismo de entrada con toda la amabilidad del mundo es improcedente de hecho por ahí tengo un audio que lástima que no me preparé si no lo hubiéramos puesto al aire pero no es improcedente y somos incompetentes porque se trata de una gobernadora y es la gobernadora de Quintana Roo y le digo ¿y qué tiene que ver? no, no es que Conapret funciona a nivel federal bueno pues ella está dentro de la federación claro no, pero son funcionarios locales le digo los funcionarios locales son el gabinete pero un gobernador es parte de una entidad federativa o sea es un funcionario federal también que no pertenece al gabinete federal eso es otra cosa pero es un ente federal además en las cartas que le firman a favor del presidente claro pero además independientemente de eso le digo la Conapret se fundó para prevenir y combatir la discriminación cierto o falso bueno yo vengo a poner mi queja por actos de discriminación porque yo considero que la gobernadora de Quintana Roo no solo es misógina también es misándrica o sea lo que para las mujeres es la misoginia para los hombres es la misandria y que y que además me ha discriminado perdón por mi clase social por de donde yo provengo y eso entra dentro de las quejas que uno puede interponer en Conapret bueno una hora para que él para yo convencerlo con mis argumentos legales que conozco para convencerlo de que si tenía derecho y le dije y si mi queja no procede que lo que lo determina el consejo tú eres un simple orientador tú no puedes decirme a mí no te puedo poner tu queja tú recibe la tú recibe la no bueno vaya con su escrito a oficiales de parte le digo no yo quiero que tú me recibas la queja y anexes mi escrito porque si yo quisiera meterlo en oficiales de parte nada más pues yo ahí lo pongo así y ya pero hay cosas que no vienen en mi escrito y que quiero fundamentar en mi queja manifestar de vivo a vos finalmente después de dos horas se logró esto aquí tengo la de Conapret que pues obviamente viene totalmente sellada y va dirigida a la licenciada Claudia Oliva Olivia Morales Reza que es la presidenta del consejo nacional para prevenir la discriminación de ahí me pasé tu queja ahí queda contra contra esta es directamente contra Mara Lezama María Elena Melinda Lezama Espinosa conocida como Mara Lezama esta queda directamente entre ella la de la fiscalía es contra la gobernadora contra el tribunal superior de justicia y el juez que me dicta porque esto no lo hemos dicho un juez me dicta una medida provisional al momento que me entregan la demanda en donde yo no puedo hacer declaraciones falsas declaraciones o sea queda esta subjetividad tan equivocada que una falsa declaración la puedes dar en todo momento ¿y este programa no lo pueden utilizar como argumento de que sigas detallando? no lo pueden utilizar bueno tendré que hacer falsa declaración porque él está detallando exactamente la realidad de lo que está sucediendo así es pero por ejemplo hace un momento dije que Quintana Roo tiene un gobierno narcisista porque la gobernadora es narcisista yo tengo que probar que es narcisista y yo no estoy haciendo una falsa declaración porque yo considero que tengo los elementos ah bueno pues si me citan para que lo lo compruebe lo compruebo como voy a comprobar cuando yo tenga las pruebas totales si existe la red de corrupción y quien es el que la lidera perdón ahorita tengo elementos de prueba de testimonios de ex policías y policías que me dieron testimonios y que me hacen referencia sobre de esto entonces yo tendré de hecho tengo una cita ya para el 22 de de febrero creo si para el 22 de febrero en los juzgados donde donde tengo que ir a hacer una comparecencia sobre los hechos me llama la atención lo de fiscalía es contra el cargo no es contra Mara Lezama a ver por o sea si no si y aquí en mi escrito lo detallo porque yo acuso de que la gobernadora por así llamarla pero tú vas a denunciar a Mara a la gobernadora 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 y a la institución del poder judicial por eso no a Mara Lezama la gobernadora es Mara Lezama por eso pero es que una cosa es la institución porque esto puede esto va ah no claro este proceso va a salir ya entendí va a salir después de que ella sale y se va a lavar las manos esa es la gobernadora es el gobierno al que está demandando es inherente claro aquí dice claramente sí este correspondiente a los hechos obligatorios a mi denuncia o quería recomendar libertad de expresión y derechos humanos que más adelante procederé a precisar perpetrado fehacientemente por la gobernadora del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y en contra del juez civil y familiar oral en funciones de juez tercero civil de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún Quintana Roo a cargo del expediente número 73 2024 yo eso te lo entiendo pero si deberías de checar porque una cosa es la figura el cargo público y otra cosa es la persona si tú demandas a la persona aunque ya no ostente el cargo público tu demanda continúa contra ella bueno más adelante más adelante refiero refiero directamente su nombre más adelante sí pero aquí la gente de la fiscalía hábilmente te la dirigió al gobierno es que ese es el punto ni siquiera ni siquiera pusieron a los imputados solo a ver solo me recibieron el escrito como adjunto pero en la en la carpeta de investigación aquí dice claramente tipo inicio sin detenido imputado desconocido no quisieron poner a ninguna de las personas que te estoy diciendo no quisieron ponerlas es un manoseo sucio es un manoseo totalmente sucio y lo van a empantanar seguramente pero bueno ya tengo la opción de ir a asuntos internos porque fuiste demandado sí y a través de ese juicio ya te puedes ir a un amparo el poder judicial de la federación es una cosa totalmente diferente claro donde aquí en esta mesa nos dijeron cuando ellos vinieron a defender sus derechos cuando fueron hostigados por el presidente de la república de que hay una defensoría de oficio muy capaz dice porque yo les dije bueno es que se dice que en el poder judicial hay una puerta giratoria el gobierno trata de meter a los delincuentes y ustedes lo sueltan pero no es así si la fiscalía no sabe hacer su trabajo y nos manda una carpeta de investigación mal integrada cae en manos de un defensor de oficio que se dedica a eso que está bien capacitado y nos presenta los argumentos suficientes para dejar en libertad al detenido tenemos que dejarlo en libertad porque la carpeta está mal hecha claro entonces ahí ya tú tienes una entrada para brincar irte al poder judicial donde le vas a dar vuelta a todo esto bueno yo la asesoría jurídica que tengo son los pasos que he estado dando porque hay que agotar la vía administrativa exactamente ya obviamente se tiene que componer esta denuncia ya voy a hacerlo y con el apoyo de asuntos internos de la fiscalía general de la república pero por otro lado en mi caso en el caso de mi demanda pues obviamente yo tengo que seguir el juicio legal yo tengo que demostrar que mi dicho tiene un acto probatorio por un lado y por otro lado él tiene que demostrar que realmente hubo daño porque sus contratos apócrifos que presentó al juzgado pues obviamente tiene que probarlos y yo digo que son apócrifos porque así parece ahora yo quiero decir algo esto es un tema político evidentemente un tema político en donde están empantanados la gobernadora y su esposo ¿por qué? porque están siendo y creo yo usados de alguna manera por un grupo compacto que es el que gobierna con ella o el que realmente gobierna Quintana Roo el poder tras el poder el poder tras el poder porque yo estoy seguro que para Omar Terrazas no es interesante o importante poner una denuncia como tampoco para mí lo es ir a la Ciudad de México a hacer todos estos trámites no es ni cómodo Omar Terrazas ni es ¿es político? ¿ha sido político? ¿empresario? no, no él es ¿o solo es el esposo de Mara? él él es él ha sido comunicador es comunicador hasta la fecha conduce un noticiero de deportes tengo entendido y es cantante acaba de presentar su nuevo disco y a mi juicio obviamente no es un buen cantante pero bueno ese es mi juicio eso te iba a preguntar siquiera canta y varios 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 que se que se desafíe y todo eso la otra vez le preguntaron por ejemplo iba a presentarse Luis Miguel en Quintana Roo y le preguntaron ¿vas a abrir otra vez el concierto como a Alejandro Fernández y dijo no me llegaron al precio entonces bueno cada quien y está perfecto todos tenemos derecho a evaluarnos como queremos o como creemos lo acabas de decir en tu persona claro perfecto pero de eso a que él haya perdido dos contratos cada uno por 300 mil pesos por mi dicho yo no lo creo y creo que nadie lo creería ¿perdió contratos de quién? para cantar le iban a pagar 300 mil pesos por cada por cada presentación fíjate ya gana más que los de Televisa gana más que el presidente esta que ganó la casa de los famosos a la la Wendy la Wendy no cobra 300 mil pesos mira yo yo no no he tenido la oportunidad de tratarlos este ya lo va a buscar Televisa como amigo ya se presentó en varios programas de TV Azteca creo que ahí está el convenio está empantanado ya ir no triunfó hasta que no salió y se fue a Televisa está en la marca equivocada este bueno pero ya con seriedad no yo lo estoy diciendo con seriedad en algún momento tú has tenido alguna transacción con Mara Lezama no te han pagado por algún trabajo nunca nunca he recibido un solo peso porque yo nunca lo he pedido y ella pues no lo ofrece tampoco obviamente no ahora quiero dejar Jonathan Estrada tiene este tipo de problemas con otras personas no 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 políticos anteriores no no mira por ejemplo yo fui encarcelado el 20 el 18 de noviembre del 2006 en Cozumel por una portada que publiqué cuando era este revista semanal mi mi medio de comunicación este donde evidenciaba una estratagema del entonces presidente municipal para en vísperas de las elecciones toda la nomenclatura de la calle de Cozumel no sé si todavía esté así era una ola azul y y él fue el primer presidente municipal por el PAN de oposición que ganó Cozumel y entonces pues bueno era una estrategia porque la la campaña del marketing de la campaña de su sucesor iba a ser así con una ola azul entonces en cada esquina iba a saber pues una propaganda un mensaje subliminal entonces yo los doy a conocer el 18 de noviembre cuando estaban reactivando la isla de Cozumel como se hace así ¿no? ándale la X de X este estaban reactivando la isla de Cozumel y yo llevo la revista junto con mi repartidor y me acompaña un sobrino menor de edad repartimos la revista y en eso me agarra la policía afuera de un evento donde estaba toda la clase política en flagrancia del delito en flagrancia del delito supuesto porque la policía no te puede detener más que flagrancia estuve 25 horas encarcelado e interpuse mi queja ante la comisión nacional de derechos humanos directamente me atendió el ombudsman de méxico imagino quiero pensar que cuando te detienen no había la denuncia todavía no es que es que existía este todavía esa falta administrativa de ultrajes a la autoridad y no sé qué eso que se inventaron eso que se inventaban para detener y lo inventaron los preistas además para detener a cualquiera con una justificante yo y además el presidente había sido mi amigo y es mi amigo ahorita otra vez lo que pasa es que en esa en esa confrontación de entonces Jonathan Estrada no es rencoroso no 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 por supuesto que no 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 para nada si fuera rencoroso por ejemplo es que todos esos atributos de la personalidad tienen que ver cuando están en un conflicto si fuera rencoroso Mara Lezama no hubiera ido a comer a mi casa además su comida preferida mole en enero del 2022 y ella estuvo en mi casa la atendimos súper bien hasta le canté una canción porque ¿cómo llega a tu casa? ¿la invitas? claro acuérdate que yo soy dueño de un medio de comunicación y obviamente ella estaba en vísperas de ser nombrada candidata oficial pero es que ya llevarla a tu casa ya lo hace personal no porque ahorita la invitamos no 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 es que en mi casa yo hacía mis programas es una finca y ahí yo hacía mis programas de televisión y casi todos mis programas eran comiendo entonces yo la invito no a una entrevista la invito a comer para hablar precisamente en vísperas de que ella ya sea nombrada candidata ¿qué íbamos a hacer? y porque obviamente ya había habido anteriormente dos reuniones en donde ya se había reconciliado la situación precisamente esta señora Laura Aguilar Loredo fue la intermediaria entonces yo no soy rencoroso porque creo que el rencor le hace más daño a uno mismo que a los demás o sea no toma los asuntos de manera personal sino dentro de la profesión por supuesto por supuesto es más yo soy de los que creen que un periodista no debe votar pero eso es mi creencia a final de cuentas porque si votas pues está siendo ya parcial en ciertos criterios fíjate él dice que no debe votar y Salinas Pliego dice que él debe de votar doble los que pagamos impuestos debemos de votar doble porque el 50% se lo roba el gobierno oye pues bueno entonces ¿en qué me quedé? en la de iba por la última ah la última la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me pasó algo similar a pesar de que le conté a este señor licenciado Víctor Hugo Rodríguez Fernández todo lo que había pasado en Conapred y en la Fiscalía General de la República él de manera sutil me hizo lo mismo quiso disuadirme me dijo es que ya si ya la pusiste en Conapred ya en Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene caso incluso osó decirme Conapred es mucho mejor que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está mucho más actualizada tiene más facultades y no tiene caso que la pongas aquí le digo a ver yo en Conapred fui y puse mi denuncia por discriminación yo aquí vengo a poner mi denuncia por motivos de violar mis derechos a la libertad de expresión son dos cosas distintas entonces no pero es que es que bueno finalmente aceptó interponer que yo interponga la queja hizo el escrito y todo y bueno ya me selló y todo pero al final ellos hacen un documento que además yo me traje los dos borradores que por error los metí en mis papeles son dos borradores que él hizo que incluso va cambiando el folio por lo que voy viendo y en el primer borrador él pone como presuntos responsables a la Fiscalía General de la República no quería poner al gobierno de Quintana Roo y yo le digo pero por qué y me dice no es que el sistema no me deja y finalmente me paré y le dije a ver muéstreme ahí está todos los gobiernos de la República busca el de Quintana Roo ahí está entonces fue que se pudo poner contra el gobierno constitucional del estado de Quintana Roo y le dije y yo no vine a denunciar por discriminación eso ya lo dice en la Conapred yo vine a denunciar por violación al derecho a la libertad de expresión no es que no existe y otra vez buscándole y de pronto vi que no tenía un botón no estaba señalado donde dice buscar en todas partes dije a ver por qué no le pones no es que es lo mismo finalmente lo puso y aparece el delito por violación al derecho a la libertad de expresión el asunto era federal y cuando él va a imprimir este documento ya con el nombre del imputado como gobierno constitucional del estado de Quintana Roo y violación al derecho a la libertad de expresión le cambias a estatal y entonces me vuelvo a quejar y le digo pero por qué le cambiaste a estatal no que fue en automático que no sé qué tanto le digo yo no estoy dispuesto a firmar esto si no lo vuelves a poner en federal porque lo que va a pasar es que esta carpeta la vas a mandar a Quintana Roo y si yo no yo no denuncia en Quintana Roo por qué crees porque no confío en la comisión estatal de derechos humanos de Quintana Roo que por cierto acaban de nombrar a la presidenta y después de muchos años de estar a céfala está subestimada a la autoridad y entonces fue ya cuando lo hizo como debe de ser puso como presuntos responsables al gobierno constitucional del estado de Quintana Roo por la violación al derecho a la libertad de expresión y el asunto es federal por lo tanto lo tienen que investigar y tratar en la federación esto es en síntesis el vea cruces que tuve que pasar en la ciudad de México y que voy a seguir pasando quizás no lo sé porque yo me voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica y luego me voy a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a todo lo que resulte yo no me voy a quedar con los brazos cruzados yo voy a continuar esta lucha porque independientemente de lo jurídico que eso lo tengo que arreglar obviamente en el juzgado forzosamente y que yo sé que va a ir que finalmente el juez va a estar en mi contra y cuando esté en mi contra pues bueno hay un amparo y se tiene que subir a otros niveles y que yo sé además que sí puedo probar lo que dije y que puedo probar lo que dije y como lo dije y por qué lo dije entonces yo estoy convencido de que el tema legal no tiene problema el asunto aquí es la persecución de la que yo vivo porque la gobernadora de Quintana Roo y su gente su grupo compacto le ha cerrado las puertas a ayuda tan estrella y a grupo contrapunto en todas partes pero además trae lo que me platicaban que trae un sistema de aplastar a los medios de comunicación de humillarlos de darte el 5% de lo que te pagas cobrabas de publicidad en otros gobiernos para ella los periodistas no merecen más que los 3 mil pesos que dice Andrés Manuel que debe de ganar el reportero entonces pero además es irrisorio el problema el problema empieza con Andrés Manuel López Obrador pero además ella venía de un medio de comunicación y menosprecia el trabajo periodista pero es el mismo tema que dices a ver quién es la la enemiga número uno de una mujer la mujer otra mujer entonces aquí en este caso es casi similar quién es el enemigo número uno de un periodista otra periodista en el seteño anterior habías trabajado con los gobiernos normal habías prestado tu servicio a ver esto que bueno que me lo preguntas porque quiero dejarlo en claro yo nunca nunca he tenido que ir y rogar o pedir un convenio de publicidad mi medio de comunicación afortunadamente ha crecido bien fíjate yo empecé en el gobierno de Joaquín Hendrix Díaz y fui y tuve una línea editorial muy aguda contra el sistema de Joaquín Hendrix Díaz porque yo consideraba muchas cosas que se hicieron mal y las divulgué y las difundí en medio de comunicación un gobernador muy tolerante un gobernador que se sentó conmigo a platicar que me dijo si quería yo un convenio y que yo le dije si la condición es que ahora hable bien o bonito no prefiero mejor que seamos amigos yo no tuve convenio con Joaquín Hendrix Díaz y lo único que yo le prometí y lo cumplí es que íbamos a equilibrar nuestra línea editorial porque evidentemente si tenía una carga también nosotros empezamos yo era novato cometí también muchos errores y se lo cumplí y hasta la fecha soy amigo de Joaquín Hendrix Díaz lo mismo pasó con Félix bueno no lo mismo con Félix González y tuvimos un convenio chiquitito pero un buen convenio que nos ayudaba a ir creciendo y que de alguna forma u otra nosotros respetamos siempre tanto su función como gobernante pero nunca nos callamos tan es así que cuando inauguran el centro de convenciones de Chetumal centro internacional de congresos y convenciones se escucha bonito verdad nosotros sacamos en portada una opinión y un reportaje de que era un elefante blanco porque no existía ni el número de cuartos ni el transporte público ni tampoco el personal logístico que se requiere para una la más pequeña convención o congreso y teniendo convenio con el gobierno del estado y él fue un gobierno intolerante no me dijo a mí nada si se enojó seguramente pero no me dijo a mí nada respetó mi trabajo y con Beto Borges que Beto Borges es compadre mío pero no no cuando era gobernador desde mucho antes es padrino y bautizo de mi hijo con Beto Borges aún siendo mi compadre amigo a mí nunca me levantó el teléfono para hablarme y decirme quiero que te madres a que este o quiero que consientas al otro siempre respetó a Jonathan Estrada y a mi trabajo en mi empresa Carlos Joaquín ni se diga Carlos Joaquín también nunca se metió a darme órdenes para nada y nunca permitió bueno ninguno de estos tres últimos gobernantes nunca permitieron ellos que su jefe de prensa se metiera contra nosotros y te estoy diciendo que con Roberto Borges su jefe de prensa es mi más acérrimo enemigo así que no me quiere que buscó por todos los medios que eres un periodista incómodo para él que no te soporta como sucede en muchos casos si no ven pues este programa incluso hay gente del gobierno que lo ha tratado de tumbar dos tres veces porque les incomoda lo que aquí se platica efectivamente ahora no soy obviamente un dechado de virtudes ni tampoco este soy este un ángel de la guarda verdad pero si trato de ser muy vertical con todo lo que hago y cuando cometa un error doy la cara tenemos otros comentarios por ahí si hay que darle lectura a algunos dice comenta nuestro distinguido invitado todo le sale mal habrá un gobierno de Morena que le salgan bien las cosas aquí decías Maribel Villegas la senadora es lo que dije Nicolás Adán López buenos días saludos Cordalza Gonzalo Alfredo al invitado de hoy a los cibernautas que siguen la transmisión abrazo fraterno un abrazo licenciado un abrazo un abrazo Jay Carrera saludos a los conductores muy profesionales muchas gracias saludos Jay saludos Jay igual pues el tiempo se nos está agotando Jonathan que le quieres tú decir a nuestro auditorio respecto a la situación que estás padeciendo porque veo no te veo con miedo pero si te veo incómodo porque hay ese hostigamiento por supuesto ves en riesgo tu vida yo creo que si podría estar en riesgo mi vida sin embargo no tengo miedo yo como lo he dicho lo dije con padre Felipe Ladio lo he dicho con otros compañeros yo ya viví todo lo que tenía que vivir ya he cumplido todos mis deseos y uno de los más preciados y grandes es ver que mis hijos crezcan que sean autosuficientes y autónomos y tengo obviamente una esposa con familia y todo pero también ella ya puede valerse por sí misma ya aprendió lo que es ser autosuficiente también entonces si a mí me pasara algo ahora ellos continuarían su vida bien sin ningún problema entonces eso me hace estar tranquilo en todo caso de que de que este fuera encarcelado que es un tormento un poco más más este más doloroso porque qué bueno que te mueras y pues ya te vas a donde sea pero pero que es un poco más tortuoso tal vez no tanto para uno como para la familia pues este yo creo que que a final de cuentas los gobiernos no tardan tanto esto no podría tardar más de lo que es el periodo de Maralesano y ya estuve tres años y medio bajo libertad condicional precisamente en el gobierno de Hendrix pero no por Hendrix sino por su gente bajo un tema de difamación que un juez federal finalmente hizo que meditara en autoinformar libertad por eso existe siempre nomás que hay que esperar existe la justicia y y qué hay que hacer pues bueno ser persistentes resistentes y no claudicar no dar motivos no hay que exponerse a lo tonto digo si eres objetivo y tienes las pruebas de lo que estás diciendo claro no hay no hay que temerle a lo si fuera los que se están viendo temerosos y que tienen la piel muy delgada son quienes gobiernan ahí en si fuera si fuera lo tonto porque si obviamente me pendejean todo el mundo porque dicen ay no manches como te peleas con la gobernadora si fuera lo tonto yo yo sería diferente y me gusta como soy yo creo que lo principal es el grote de dignidad que cada periodista debe de tener para poder defender la libertad de expresión las balas no pueden detener las ideas las rejas tampoco claro y esa es parte de nuestra función como periodistas y eso es parte de lo que precisamente hemos abierto el espacio los micrófonos y al menos como periodista te quiero pedir que nos mantengas informados como no gracias semanalmente quincenalmente de los avances de lo que esté sucediendo allá en Quintana Roo contigo con otros compañeros los micrófonos están abiertos gracias muchas gracias es importante darle seguimiento a esto a no por supuesto a todo esto si pero especialmente a esa reunión que vas a tener con asuntos internos de la fiscalía como no claro porque te estaba diciendo que no existe el delito como no va a existir el delito si la libertad de expresión está garantizada en la constitución pero además el órgano de control interno pues te está diciendo pero está mal claro o sea hay un que bueno que existan esos órganos si es que esos son los órganos autónomos que precisamente el presidente quiere desaparecer en las instituciones y por eso es que precisamente tenemos que defenderlo nosotros eres apartidista si yo antes de ser partidista fui partidista de jovencito a los 18 años quise ser político pero no tenía dinero no tenía padrino y pues decidí mejor hacerme un lado como decía Ján González pobre político pobre pobre político pero siempre me gustó escribir y eso fue lo que me abrió las puertas en un medio de comunicación y siempre me gustó hablar yo primero hice radio después empecé a escribir hice radio a los 18 años y ya a los 22 años 22, 23 empecé a escribir en una columna en la crónica de Cancún que ya no existe entonces pues dije para qué voy a seguirle en la política si finalmente ahí no puedo hacer nada todos tus ingresos provienen de periodismo o tienes algún otro negocio he tenido otros negocios he tenido otros negocios he tenido restaurantes he tenido restaurante bar tuve una discoteca en algún tiempo y pues obviamente aquí lo que cuenta es la administración y efectivamente yo con mi medio de comunicación he cotizado bastante nuestro trabajo muchísimo no estoy diciendo que a lo mejor es excesivo o que me ha aprovechado yo estoy diciendo que yo he evaluado mi trabajo y se ha pagado conforme yo lo he evaluado a gusto como lo considero yo y si me lo aceptaron es que consideraron también lo mismo al final del camino si cada que cambie un gobierno viene un tabulador nuevo pero los tabuladores en convenios se estipulan en negociaciones por eso se llaman convenios si hubiera un tabulador oficial que por cierto César Muñoz el periodista César Muñoz con el que voy a debatir el viernes él trae un proyecto muy interesante que no quiero adelantar porque es su proyecto a final de cuentas me lo contó y que tiene que ver con eso en donde haya una ley o un consejo no sé como está el asunto le medio entendí para que todos tengan convenios todos los medios formales porque hay un respeto por parte del gobierno para cada medio de comunicación tenga acceso a lo que ya está estipulado en la ley además pues que bueno gracias a aquí a Jonathan por haber estado con nosotros y este hermano gracias por este lunes tan candente porque estuvo bueno el programa bueno pues desgraciadamente el tiempo se nos terminó no nos queda más que despedirnos pero antes darle las gracias a usted que nos dedica algo de lo más valioso que tiene en su vida su tiempo muy buenos días muchas gracias Jonathan por estar aquí gracias a ustedes buenos días bendiciones nos vemos el miércoles